¿Cuándo ha salido la universidad, señora? Yo estoy con ayer. Yo estoy con ayer, señora. ¿Usted es militares del juicio sostenible? No, señor. Ya bien, estamos apoyando bien, señor. Al aire, señora, si me han querido abredir como 20 personas. ¿Quién, quién, quién? ¿Con cuántas personas? ¿Quién está atreviendo a ir? ¡Papá, por si acogió! Disparán, disparán. Ya. Ven a marcha, vino a disparar. O sea, disparaba al aire. ¿Cuántos disparos hizo? Yo preguntaba si venía. Ajá. No, vale, usted venía corriendo. Yo pensé que estaban apretando el rico. Por eso yo estaba corriendo con el taxi. ¿Cuántos disparos se escuchó? Escucha, señor. No, no, no. O sea, disparó, si no, 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 no. No, 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 no. ¿Cuántos se han escuchado? Él solo visto, pero no se ocurrió. No sé quiénes. No fue por el gente, no, no me viste. Pero a él sí le vi. Hasta aquí lo han atrapado. ¿A quién se estaba dirigiendo? A las mismas, a las cabezas. ¿Disparos al aire o...? Al aire, al aire. Bueno. Al aire. Ok.